Esa que te he dicho de la floparrada Estas haciendo coquillas Como esta que yo vi ¿Dónde está la puerta? Qué cara Cuidado que está la nave Está marcado, pero es que hay despacito, ¿vale? Vale Vale, si no sale Recuerda que yo no lo pego, ¿vale? Claro, como el otro día, ¿no? Vale, ya veo el primero Mierda, es que me salen las alas y ya no me alcanza No Y ya voy a caer justo debajo Vale, no, no, no tengo nada Por eso No, 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 no tengo nada Cuando sabemos dónde están los árboles Llampeamos árboles Construimos y volvemos así ¿Vale? Un trabajo aquí, que además aquí es más cópico Y aquí ¿Vamos, Ángeles? Mucha fuerza, toda la manera que se pueda He marcado justo, me he caído Vale, justo dentro de estas ahora es donde están los árboles, ¿no? Arriba, ¿no? No La marca roja Vale, donde estoy yo Vale, vale, vale Vamos a coger unos Yo creo que son 400 De madera Tenemos que ir Ah, bueno, pero igual Claro A ver Coge El balante Claro, lo hay que bajar No tiene Claro O sea, que decir Ahora tenemos que hacer con madera Que el recorrido de los árboles Claro Me hacía mucha madera para eso ¿Cuánto llevas? 357 357 Vale Vale, bien Tengo un saltador Si tienes un saltador por ahí Si no está bueno, la coges, ¿eh? Vale Vale Es muy bueno Porque Es muy bueno Porque Es muy bueno Es muy bueno Es muy bueno Para hacer madera Construimos Con un saltador Y cuchas el saltador, ¿vale? Más que nada por seguridad Porque si te es que si no Si te acabes Claro Con el saltador Puedes ir cogiendo los árboles Como si Acabarías de salir Vale, con 341 Si quieres Subimos ya Vale, subimos ya Vale Pues tente aquí Pues tente aquí Están en el castillo, ¿no? Están usando ¿No? Ajá Vale, pues tente por aquí Tengo gente Ay, malo Yo tengo pistola Me están pegando Yo también Vete, vete 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 Y asesinar más ¿Eh? Vete No te metas más Yo no me metí más En el bosque Vete 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 Que pesado Me va a matar Que hijo de puta Me ha matado Me va a matar Yo no sé Mucho No sé Yo no voy a matar De 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 jiji ibas solo jiji 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 Joel que le dices a la gata que esta mosqueada para abajo ah pues temida esta mosqueada me están disparando Siiii otra esta Vale, no voy a poder tirar el teléfono. No puedo con esto, por favor. Me voy a pillar la troneta. ¿Se puede colar con él o no? Sí, tengo. ¿Tienes más armas? Vale, si vienes... No, no. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Tienes de todo. Tienes un supermercado. Aquí no puedo. No sé. O sea, salte de ahí cuando puedas, eh. Qué miedo. Hay curación aquí y todo, eh. Me muero. Pero igualmente no veo los aritos, eh. O sea, ahora no sé, hijos de puta. No alcanzaremos. No. Está tormenta. Ahí, mira la nevera. ¿No? Estás en el seto. No en la escalera arriba. No en el seto. No en el seto. Ya no, la pierna. ¿La pichada? ¿La pichada? Estoy en la escalera. ¿La escalera? Una piezas manual, donde estaba mi... Mi salito. Me parece que está aquí, que está aquí. Pero no, venga... ¿Ves el punto rojo? Te quiero ir muy rápido ¡Ay! Sigue hacia delante, ¿ves? Te pone 186 metros Te vas a morir, déjalo, déjalo ¿Qué le haces al bicho? Pues estaba aquí arriba, es que no sé dónde estaba, no sé si no Mira, gira ¿Cómo que no tenía injustidad? ¿Como la clé chica le salía al tío del espejo? Ah, que no No, no lo veo ¿Y este aves clara ahora? ¿Qué me tienes que encontrar acá? No lo cinco ¿Vas a intentar quedarte? No, no tengo difícil Si, ¡ah, voy! Pero ahora lo tengo difícil Es más difícil No, 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 no. con dos piquitos en dos, etc. Tengo que ver el costumbre un poquito más, creo. Voy a llegar con una tercera. Voy a caer en la niña. A ver, intenta, intenta. Tienes que caer más despacio, ¿vale? A ver, intenta, intenta. ¿De qué? Vamos a ir atrás a la media. Tienes que ir. Vale. Ve, intenta, intenta. Así es, suplendentemente Martín Meste ha denierado elérgicamente las esas acciones. Ha sido contendente declarando su inocencia. Tienen su enociente que no hay que responder, está alterando la llena de policías. Así es, lo refiere y que él no tiene problemas intensos. Sin embargo, no se mostraba tan voluntarios ahora a hablar con la prensa española diciendo que el presidente de las autoridades se han convertido en las autoridades. Gracias por ver el video. Gracias. Espera, me acerco un poco más, ¿no? Sí, hasta donde esté, si creo, a la media, donde están los aves, los busco aquí. Desde el más alto hasta el que esté más alto. Son cinco aves. Qué graciosa. Se tienen que sostener. ¿Se tienen que superar el del tirón estas cosas? No, pero mejor que más del tirón Ah, no, claro Porque si no hay que coger Hay que coger Madera, subir hasta arriba Y eso no es Podéis coger uno de construcción Y después coger esos cuatro Es fácil, o sea Es que hay que ir despacito a los árboles ¿No sabes dónde está yo? Estoy, pasa a uno Vale, bien Dos Ay, ya no he llegado al tercero Vale, no pasa nada Quédate por ahí, ¿eh? Vale Como ya saben dónde están, hacemos lo de antes Bajamos, cogemos recursos y subimos Eh, yo no tengo ningún arma, ¿eh? O sea, si vos estás sin armas, ten cuidado No te metas al bosque ¿No has hecho algo? Vale Entra aquí, ¿no es serio? Entra aquí Ahora no te caí en un bosque Claro, porque he caído justo Pero, ten cuidado Porque si caes donde hay mucho bosque Hay mucha gente Es mejor que caes a las que Lo siento, no se muere Intente, patrón, este Uy, un hombre, dice Uy, un hombre, dice No estoy abriendo madera Vale, voy, voy Vale, te pillo una misión por ahí Ya tienes tú Uy, qué asco La gata es la secretaria Vale, voy, voy Es que no sé salir Me he caído en un sitio ¿Qué cantidad aquí? Es para un acuario de 30 por 30, diré Yo he puesto un punto antes en el suelo ¿No te sale? No, me entiendes Con mucho cuidado Estoy, estoy llegando Porque si nos tiran la construcción No, no, no 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 No Vale, vamos a empezar con esto Muy bien Miren dónde están los aros Mira Me sale Para acá Aquí Espera Me han quedado tres por hacer Lo que pasa es que este es donde termina Tendría que empezar igual desde el otro Voy, voy, voy ¿Qué va por bulbos? Es que no sé cómo vamos Es que no sé cómo vamos Te están subiendo muy para arriba Y no están para arriba ¿Para dónde es? Espera Espera Igual ¿Aquí? Para acá Y ahora Ah, el del helecho Tantos helechos no quiero, coño No hay que coser hacia abajo No No me lo suma No me lo cuenta No me lo cuenta Ah, es que ahí hay uno suelto Espera 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 Me estoy haciendo la picha a un lío aquí Vale No cuentan Bueno, vengo para abajo Tengo que volar Si no vuelo No cuentan Ya Ya pues Me faltan tres más Vale Intenta coger los cinco Ahora, ¿eh? Por si acaso ¿Que me van a salir todos otra vez? Es que no lo sé Como es una nueva partida Claro Eh Por si acaso coge los cinco Por si acaso Vale ¿Le has dejado ya al final? ¿O cuál te has dejado? Por si acaso No Gracias. Vale, eh, a la media parte, ¿vale? Vale, 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 vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. 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 ¡Suscríbete! 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 Me ha dejado cantidad de eco, chaval ¡Suscríbete! ¿Tienes marcado en el mapa el sitio? ¿Cuál? Vale, es que no veía ni la marca En esta casa Es que no es el mapa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No podía más Salí y me quería La dirigir a BD No, 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 no. Pone que no le necesita mucha luz Pone que no le necesita ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mira, no es que me entiendo ya! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!